y os prometo que merece la pena bonjour, muy buenas, yo soy Lancel Craper de Kukukasoleku en Tenochtit, en la parte vieja aquí estamos en la cuarentena como todos, pero con mucho ánimo y esperamos que estáis bien de salud que es lo más importante, hoy vamos a hacer un plato de huevos crujientes con pollo y con ensalada de primavera bienvenidos a la receta, nos hace falta carne picada normalmente se hace con carne de cerdo picado, pero vamos a usar hoy pavo y pollo luego bacon ahumado, huevos, manteca de cerdo, o puede ser mantequilla si no tenéis tenemos eneldo, ajo y el polvo de caldo de pollo, luego hace falta aquí pan rallado, carrina para empanar lo que son los huevos y aquí tenemos para la ensalada cogollos los ojos de fuera por una parte y los corazones por otro, limón, mantequilla y aquí para lo que tenemos nosotros de primavera pues puede cambiar se puede poner lo que queréis, pero tenemos guisantes de primavera, espárragos que he cocinado 10 segundos en agua hirviendo con sal y azúcar, peperillos y aceite de oliva el primer paso es cocinar los huevos, los huevos vamos a cocinar en mucha agua hirviendo a tope lo vamos a cocinar para 7 minutos, le metemos y tenemos aquí preparado un vaso o un bol con hielos para que se enfríen muy bien ahora pongo el timer, vale, mientras tanto el bacon en una sartén muy caliente, le metemos todo tenemos nosotros el lujo de tener manteca de cerdo, pero si no vais con mantequilla o con aceite es lo que hace falta lo que buscamos ahora es reenvié toda la grasa, porque esta grasa nos va a ayudar a formar lo que es la cola de carne queremos coger un poco de color al bacon, cuando se hace con carne de cerdo no hace falta porque la carne de cerdo ya tiene su grasa propia, pero como estamos usando pollo y pavo pues vamos a usar un ingrediente que tiene bien de grasa para ayudar a formar la bola ahora que ves que esta doradito, vamos a poner al fuego y dejemos reposar mientras tanto aquí tenemos lo que es la carne de pavo y pollo, vamos a meter los ingredientes para sazorna el eneldo, lo pide eneldo para que tenga un gusto fresco, si tenéis eneldo fresco mucho mejor ahora ajo en polvo, que en este caso si mejor que esta en polvo, para dar un gusto asi de ajo pero sin dar mas agua a la carne y ahora eso es lo que tenemos todos secretamente ahí en nuestros almacenes, pues el polvo de caldo de pollo pues eso va a dar un gusto mas de pollo, pimienta, sal y vamos a echar aqui dos huevos, los huevos los van a ayudar a formar la carne y ahi vamos a echar tambien ahora el bacon, no vamos a echar todo, vamos a echar la mitad del bacon y toda la grasa y el bacon la vamos a echar todo aqui, ahora los huevos han quedado 7 minutos hirviendo y ya, los vamos a sacar y ponemos en agua con hielo, si tenéis agua con hielo es perfecto, si no tenéis hielo lo ponemos en mucha agua fria, con agua corriendo por ejemplo, para cortar la cocción, lo que buscamos es un huevo que tiene cuajado por fuera, pero la yema aun cremosa y blandita ese debe ser el plan, dejamos ahi enfriar, mientras tanto vamos con la carne, vale, ahora como tiene mucha grasa de cerdo y mucha grasa del bacon, parece muy liquida le vamos a echar un poquito de pan rallado, como si fuera una hamburguesa o una albóndiga, pues tiene su huevo, tiene su pan rallado, la vamos a mezclar y ahora que esta templado, la vamos a mezclar bien y la vamos a enfriar para que cuaja y para que quede fria con su forma, vale, ya ahora que tenemos la carne fria, hemos dejado una media hora a reposar y coger su forma, tengo la carne por un lado, huele riquísimo y los huevos que hemos pelado ya, lo que buscamos es que tenga un poco de textura así, al final mira, esos huevos son mas pequeños, esos mas grandes entonces lo que buscamos es mas esa textura, puede ser que cocinamos un poco menos para que sea mas liquido dentro entonces, tenemos la carne y vamos a cortarlo para ir formando ya lo que son los huevos, lo mejor es cogerlo en la mano y aplastarlo se puede usar un poco de aceite para manejarlo mejor, porque al final como la carne es un poco grasosa, pues vamos a usar un poco de aceite para coger la carne ahora, lo aplastamos en la mano, creemos que esta bien fino, porque al final queremos que cocine la carne antes de cocinar el huevo ponemos el huevo en el medio y vamos formando ya una capa de carne por afuera, bueno, ahí es lo que buscamos si notas que tiene mucha carne por fuera, coges un cacho y lo quitas, ahí tenemos un huevo formado y dejamos reposar vamos a hacer los 4, ya tenemos los huevos envuelto en la carne, bien boleados y los vamos a poner enfriados otra vez lo que hace es ayudar a cuajar mas y coger mas textura estamos ya empanando un poco las bolas, mientras tenemos ya el aceite caliente, vale estamos ahí calentando y tenemos que pasar los huevos por la harina, el huevo y al final el pan ya están preparados para freír el aceite lo que queremos es más o menos 180 grados, pero al final si está muy caliente se va a poner muy crujiente y puro dentro lo que queremos es un poco calentar todo, mientras que se hacen los huevos ahora que están enfriendo bien los huevos, lo que queremos buscar es que está bien crujiente fuera, a la vez calentito por dentro entonces unos 5 o 6 minutos friendo está bien, cuando empiezo a poner dorrado lo ponemos al horno para que se calienten por dentro, a 180 para 5 minutos está perfecto mientras vamos a hacer la ensalada y vamos a preparar todo ahí, un poquito de aceite de oliva yo estoy poniendo en la sartén que tiene ya el bacon, así que tiene ya todo el sabor del bacon y ahí vamos a meter los corazones del cobollo y lo vamos a cortar un poco, aquí buscamos un poco de color y un poco de temperatura para que sea la ensalada más templada el cobollo cuando se cocina un poco, se hace más dulce y coge mucho sabor de la sartén el bacon que teníamos antes, lo que hemos guardado aparte, también estamos ahí en el bol, vamos a cortar las hojas del cobollo, las de fuera y aquí vamos a echar un poco de aceite de oliva, un poco de limón el limón le va a dar un frescor caída mucho con toda la grasa de los cobollos y de los corazones aquí ya es un color perfecto, eso ya vamos a echar a la ensalada vamos a sacar los huevos del horno vamos a hacer los guisantes, aquí están los guisantes y la misma sartén que tiene el bacon y que tiene todo ese sabor vamos a saltear un poquito, echar un poco de mantequilla que son guisantes muy cubres, así que no hace falta mucho tiempo cocinarlos un poco de sal, un poco de pimienta y vamos a echar los espargos blancos que hemos cocinado antes vamos a echar todo a la ensalada ya cortamos los huevos que ya están cocinados para los jugosos por dentro un poco más de limón, lo vamos a emplatar los huevos espero que habéis gustado la receta al final se puede cambiar por lo que tenéis en vuestras casas pero eso, os recomiendo que lo prueban porque es un plato que te prometo que es muy rico y se puede compartir un buen vino blanco y os prometo que merece la pena, delicioso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!